En el último bloque, estamos con la licenciada Emilia Buti, también estamos con la licenciada, ella es María Paula de Carlos. Un placer tenerlas en el programa, muchísimas gracias. Emilia ya estuvo en otras oportunidades, a la licenciada Paula, bueno, muchísimas gracias por estar por primera vez aquí con nosotras. Ustedes trabajan, la especialización de ustedes es acompañamiento, o sea, ¿acompañar a las personas que están con un tratamiento oncológico? La especialización de la enfermedad es psico-oncología. La psico-oncología, bueno, es una tuberculina que significa justamente exclusivamente a los psico-oncólogos y a pacientes con pacientes crónicos. Bien. El acompañamiento, la contención, tanto hacia el enfermo como hacia el familiar o al cuidador en el caso. Bien. O sea, enfocamos mucho en eso. Perfecto. Claro, porque es importantísimo la persona, bueno, que es la que está padeciendo la enfermedad y el contexto, ¿no? Pero el entorno es fundamental también que tenga una contención. Es fundamental. El enfermo, justamente con este tipo de diagnóstico, solo es muy difícil pasar este tipo de enfermedades solo. Como todo, en realidad. O sea, que por ahí, bueno, la enfermedad viene a irrumpir una forma, un estilo de vida y es un sistema que se modifica para todos, tanto para el paciente como para la familia. Y bueno, y en este ámbito también no dejamos de abarcar a veces el trabajo con los profesionales de la salud, que son parte también del equipo que va acompañando a esta enfermedad y a esta situación que vive la persona. Bien. ¿Y cómo es ese acompañamiento? O sea, ustedes le dan pautas, tienen que escucharla. Exacto. ¿Cómo sería? Exacto. Básicamente, digamos, las consultas son como una terapia, digamos, o sea, común, psicológica, solamente que tiene otro enfoque. Tiene, bueno, un enfoque especial, por eso es una subespecialidad. Y sobre todo también, lo que también apuntamos también en lo que es toda la parte de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos también, o sea, cuando el paciente entra en cuidado paliativo, es otro tipo de terapia y es otro acompañamiento. ¿Cómo sería en ese caso? En la parte de los cuidados paliativos, por eso los cuidados al final de la vida. Sí. Entonces, bueno, acompañar a lo que es el paciente en esta etapa tan especial y a su familia, en el cuidado de los cuidadores también, que es fundamental. Se satura. El síndrome de un cuidador. O sea, los cuidados paliativos en realidad es cuando el paciente entra en esto, es cuando no hay más medicación específica para la enfermedad. O sea, que ya sabe que ya no se puede hacer absolutamente nada. La curación no, sí se van a administrar otro tipo de drogas, obviamente, para que el paciente pueda durar, digamos, o tener una buena calidad de vida. Exactamente, ese sería correcto. Y bueno, es difícil la aceptación de ese proceso, porque es un proceso terminal. Entonces, o sea, es un impacto muy fuerte, tanto para él y para la familia. ¿Cómo hacen, cómo es la intervención de ustedes para que ese impacto no sea tan fuerte? Y bueno, es la escucha, es la escucha, es saber contenerlo, saber también por ahí muchas veces focalizar las angustias, sus miedos, o sea, que él mismo vaya esclareciendo también y comprendiendo y adaptándose a la situación. Quizás la aceptación no se consigue muchas veces, no es fácil aceptar que las cosas se van a terminar y sobre todo la vida, más en esta etapa. Pero sí enfocarnos en eso, en que él pueda adaptarse, adaptarse a la situación y bueno, hacer el proceso lo mejor posible. Por ahí nuestro rol justamente es acompañar a que pueda transitar de esta última etapa de la forma más tranquila que pueda, acompañando a su familia también, para que ellos también acompañen en esta situación especial. Y como decía, al ser todos un sistema y cada uno de sus miembros son tan importantes como el paciente. Claro que sí. Porque la vivencia es para todos. Es así. Y lo que me imagino, ¿no? Una persona que, bueno, todos sabemos que en algún momento nos vamos a morir, porque esa es la realidad, pero shockeante cuando sabes que te queda poco tiempo de vida. Ya por el hecho de no solamente uno por ahí piensa no en uno, sino en lo que deja. Exactamente. Es un impacto muy grande, es un quiebre. Desde el momento del día diagnóstico ya es un quiebre en donde tu vida ya no va a volver a ser la misma. Pero bueno, hay diferentes situaciones. Incluso, o sea, porque no sea la misma o porque sea diferente no quiere decir que sea mejor o peor. Es simplemente diferente. Por eso hablamos mucho en lo que es la adaptación del paciente hasta en nueve etapas de vida. Porque de acuerdo, obviamente, al diagnóstico, será o para lo terminal o para procesar directamente, que bueno, transitar una enfermedad que es complicada. Pero hoy en día, gracias a Dios, bueno, todo lo que es la parte médica y lo que es oncología ha avanzado muchísimo los tratamientos. Entonces, o sea, tampoco hay que tenerle tanto miedo. Uno asocia siempre la palabra cáncer igual a muerte. Exactamente. Y no es así. Hoy por hoy no es así. Claro, por ahí es importante esta diferenciación. Esto de los cuidados paliativos como los cuidados al final de la vida cuando ya no hay curación y tenemos el otro tipo de pacientes también con posibilidades de curarse y a veces en tiempos post tratamientos en donde, bueno, se trabajan los distintos efectos que va produciendo el haber cursado esta enfermedad. Así que, bueno, digamos como que hay una serie de características, de síntomas y de distintas etapas por lo que va atravesando tanto el paciente como su familia. Y desde ahí es donde uno trata de acompañar para aliviar por ahí la sintomatología psíquica que se pueda ir produciendo en cada una de estas distintas etapas. Seguimos hablando de esto. Vamos a seguir hablando con las licenciadas en un ratito nada más. Es momento de presentar a Franco Arias. Él es profesor de ritmos latinos. Nos comenta acerca de una súper masterclass que se va a llevar a cabo este fin de semana. ¿Qué es esto de ritmos latinos? Bueno, los ritmos latinos son los bailes que se hacen de moda, digamos. Tenemos reggaetón, salsa, bachata, fumia, cuarteto, rock, cha-cha-cha también pongo. Yo siempre en mis clases trato de encierro en algo variado. Siempre trato de meter todos los ritmos posibles en una hora. O sea que en una hora, ¿cómo es de repente? ¿Llego yo nuevita al gimnasio? La mujer se encuentra con todos estos ritmos bien variados. Sí, sí, hay muchísima variada de ritmos. Lo que hago, bueno, me pongo de frente, digamos, de la clase y ellas se ponen atrás y tienen que tratar de imitar o seguirme. Lo que hago, siempre voy marcando los tiempos, los pasos, siempre todo pausado. O sea que es música bien movida, bien que la conocen, digamos. De todo, música vieja, nueva, de todo tipo. Bien. ¿Y los beneficios de estos ritmos latinos? ¿Cuáles son? Bien, lo primero y principal es lo que es actividad física, todo lo que son las capacidades. Hacemos mucha coordinación, lateralidad, equilibrio. Tal vez las chicas no se den cuenta, pero hacemos muchísima, muchísima, muchísima actividad, mucho también para la memoria, todo lo que es ritmosación, coordinación, equilibrio también. Bien. ¿Y lo pueden hacer las mujeres de todas las edades? Sí. ¿O a partir de qué edad? No, yo por lo general, las chicas más chiquitas como que tienen vergüenza. Si han tenido alumnos de 10 años, 12 años, pero como que tienen un poco de vergüenza. Creo que los alumnos más chicas que tengo son de 15 años. No tengo un límite de edad, ni un principio ni un límite. Tengo hasta gente desde 15 años hasta 50. Bien. Es un grupo bien heterogéneo en cuanto a las edades. Sí, obvio. ¿Y también hay hombres o son siempre más las mujeres? Tengo, es para todo tipo. Para vanones, para mujeres, obviamente las mujeres siempre se animan más. Bien. ¿Y estás organizando una masterclass? Este sábado 28 en el Gréveno Municipal, a las 3 y media. Bien. ¿Y para quiénes están destinadas? Para todos los que son mis alumnos, para la gente, ha sido mucha publicidad. Cualquier persona que desee puede ir, los profesores también llevan, hay muchos profesores invitados, alrededor de 11, y todos pueden llevar a sus alumnos, a su gente. O sea, que cada profe de diferentes gimnasios van a ir, ¿a dónde me dijiste? En el Gréveno Municipal. En el Gréveno Municipal de Calle Avellaneda. A Avellaneda, entre en el coche y Moreno. Bien. ¿A partir de qué hora? De las 3 y media hasta las 6, 6 y media. Bueno, muchas gracias al profesor Franco Arias. Y a todas sus alumnas, a Carla, a todos, un beso muy, pero muy grande. Mujeres, seguimos con este tema, ¿no? El tema de la contención emocional es fundamental. Es fundamental. Es fundamental, o sea, no solo, obviamente, cuando le diagnostica, digamos, el médico, en la patología, sino que también en emociones, también hay que tener cuidado, porque somos todo, es toda una unidad. El cuerpo, la emoción, la cabeza, entonces, o sea, no hay que tener tanto complejo o miedo a la consulta de un psicólogo, ¿no? No quiere decir que estés mal o que estés loco, porque uno vaya a... Porque uno por ahí tiende a negar, ¿no? A negarse. Por ahí lo importante siempre, me interesa transmitir esto, que tenemos que entender que nosotros somos una unidad de cuerpo y de mente. Entonces, al aparecer una enfermedad física, estamos acostumbrados como a tener la asistencia pura y exclusivamente de lo que es la medicina, dejando de lado este otro elemento tan importante como es la psiquis, y que también tiene sus fenómenos, que también tiene sus síntomas, y que también es necesario su abordaje, porque necesitamos como... No podemos quedarnos con ninguno de los dos. Si bien nos quedamos con la medicina solo, bueno, tenemos esta otra parte constitutiva del ser que necesita ser atendida. Es que influyen los dos, que influyen, influye sumamente, lo emocional influye. Además, hay sintomatologías justamente que son de estrés específicas. Entonces, o sea, es porque, bueno, el cuerpo te está avisando, te está queriendo decir algo, y bueno, no es solamente algo físico, sino también algo emocional. Algo emocional, exactamente. Y el tema de esto que me decían, el tema del síndrome del cuidador. O sea, que también hay que cuidarlo, ¿no? Muchas veces pasa que el cuidador por ahí se termina muriendo antes que la persona. También se han dado casos, ¿no? Exacto, se saturan. Se saturan. Se saturan, porque hay etapas en la enfermedad en que se pone muy exigente. Entonces, o sea, el cuidador por esa demanda deja de lado también sus propias necesidades. Y al saturarse, bueno, empiezan roces o empiezan inclusive enfermedades al mismo cuidador. Al mismo cuidador, claro. Emilia, por último, para finalizar, ¿qué consejos o qué le dirías a una persona que está atravesando hacia una situación, hacia una enfermedad crónica, una situación terminal, qué les dirías? Bueno, por ahí esto, la necesidad de un abordaje, un acompañamiento, un lugar a donde pueda hacerse escuchar, a donde la palabra por ahí va a tener otro significado y otro sentido, donde va a escuchar a alguien objetivo, que te va a poder entender, que te va a poner de su lado, a quien por ahí no le vas a transmitir una preocupación o un dolor, porque muchas veces pasa esto también. El paciente como que no tiene el espacio de escucha, en donde si hace cuenta que soy la paciente, entonces no quiero transmitirle a mi hija el dolor, las angustias, los temores, porque sé que le estoy ocasionando ya, porque está esta situación como de culpa, de ocasionar esta situación, de malestar, de venir a irrumpir con el desempeño, digamos, que venía teniendo esta familia. Entonces hay un quiebre social, laboral, económico. Entonces por ahí el paciente carga con esta culpa y no se lo puede decir a los hijos o al marido, porque sabe que está sobrecargando la situación como que ellos vienen a traer. Entonces por ahí esta cuestión como de buscar el espacio para poder poner en palabras todas estas dolencias, estos miedos, estas ansiedades. Y en esta escucha neutra, en donde no voy a cargar a la otra persona y me va a poder ayudar por ahí a tolerar y a poder encontrar los pilares con la vida para salir adelante. Perfecto. Chicas, bueno, les agradezco muchísimo que hayan venido al programa. Vamos a seguir hablando de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Vamos a ver quiénes son los ganadores. A ver, Giovanni Francesco Piasco, Facundo Mancilla y Anaí Robledo. Bueno, Giovanni con el 138, Facundo con el 971 y Anaí con el 649. Son los tres ganadores de 1.000 pesos cada uno. Y recuerden que si son clientes que están al día, en vez de 1.000 pesos se ganan 2.000. Gente, que tengan un hermoso fin de semana. Mucho calor en Santiago del Estero. A cuidarse del sol, a cuidarse de estos calorcitos. Nos despedimos. Nos vamos a estar reencontrando la próxima semana aquí en Canal 14. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!